¿Qué es la innovación y responsabilidad? Innovación y responsabilidad es lo que han mantenido en el mercado durante 37 años al laboratorio J.R. Sánchez. Hace 37 años en Costa Rica los problemas auditivos se presentaban principalmente en la población infantil. Años después se identificó que los problemas también abarcaban a los adultos mayores. De vez en cuando llegaban a buscarme personas adultas que necesitaban el servicio de odiología y me interesé entonces por ver cómo podíamos prestar ese servicio. Laboratorios J.R. Sánchez se fundó con el fin de brindar salud auditiva a personas de todas las edades. Productos tecnológicos auditivos y servicios como audiometrías clínicas, impedanciometrías, emisiones autoacústicas, entre otros, son algunos de los servicios que ofrece el laboratorio J.R. Sánchez a personas con necesidades auditivas. Lo que nos ha mantenido 37 años en el mercado es que siempre hemos sido una empresa que hemos prestado servicios de calidad y nos hemos mantenido a la vanguardia de la innovación. La Fundación Costarricense de Audiología, FUCOA, en conjunto con el laboratorio, pretenden facilitar productos auditivos a personas de bajos recursos económicos para mejorar su calidad de vida. Promover la educación auditiva en Costa Rica es el objetivo del laboratorio J.R. Sánchez. Informo para Noticias UIA, Karina Cascante.